Gracias Evelyn, continuamos aquí desde Omoa Cortés, en este momento se coordina la limpieza por deslizamiento de tierra que había pues bloqueado totalmente la calle que conduce desde Omoa a Cuyamel y también está aquí el alcalde de Omoa, Ricardo Alvarado, que anda pues coordinando este tipo de trabajo de limpieza. Alcalde, ¿cuántas son las comunidades afectadas en Omoa? Bueno, tenemos tres días ya de estar en esto y ahorita que ha escampado un poco y antes que se dice que hoy por la noche entra otro porrazo de agua, pues estamos aprovechando limpiar de la CA13 que conecta con Guatemala. Y se ha interrumpido todos estos días hasta por cinco horas debido a los deslaves, pero la maquinaria ha estado trabajando fuertemente para que en el flujo de los vehículos, usted sabe que vienen alimentos, etcétera, y es lo que nosotros estamos haciendo, trabajando duro para que la población también se sienta segura. La comunidad de Cuyamelito es una comunidad que hemos ahorita sacado 75 familias, porque el agua, han negado de agua las viviendas, de lodo, y esperamos que pare un poco este invierno para poder fortalecerles más a ellos. Lo que estamos haciendo aquí es un paliativo, porque mira, esta cantidad no es con esta maquinita que la vamos a terminar, aquí hay una maquinaria más pesada, pero ahorita es un paliativo que estamos haciendo. Alcalde, ¿cuántas son las comunidades en Omoa, más o menos, las que han sido más afectadas y si tiene un contado de cuántas familias ya han sido evacuadas? Fíjense que se está dando un fenómeno, que la parte aquí de la frontera es donde ha llovido más, según dicen los que saben del tema de meteorología, que dicen que se ha estacionado el evento aquí solo en Omoa, por eso han decretado alerta roja. Y le puedo decir que todo el municipio está en su sobra, porque si la parte alta está incomunicada total, más de 40 comunidades no tienen acceso ahorita a bajar a traer alimentos, estamos en un problema bien serio, pues, y todo lo que es terracería en el municipio de Omoa está destruido. Bueno, son declaraciones del alcalde Ricardo Alvarado, quien en ese momento dice más de 40 comunidades han sido afectadas por este frente frío aquí en Omoa, uno de los municipios más afectados por lluvias aquí en la zona norte del país. Mantenemos aquí en este municipio para dar más detalles de estas comunidades. Evelyn, con usted a los estudios. ¡Gracias!